¿Qué onda pandilla? Espero se encuentren muy bien. Bueno, pues contestando los miles de mensajes que me llegaron, o sea, uno, gracias Marmandala por tu mensaje, hoy haré mi primer tutorial de filigrana en Arte Caracol. Para comenzar, haremos un eslabón sencillo como este, pero lo terminaremos de tres maneras diferentes. El primero con una espiral, el segundo con una cuentita del número 4, y el tercero también con una cuentita del número 4, pero con esta terminación alrededor de la cuentita. Les recuerdo que el alambre que utilizaré es calibre 22. Las pinzas son una plana, una cónica y una de corte. Bueno, pues lo primero que haremos con las pinzas cónicas es una vuelta. Con el alambre guía. Así. La segunda vuelta la pasaremos por arriba. Así. Listo. Y la tercera vuelta, esta, que va a ser la esquina, la vamos a pasar por la parte de abajo. Y así continuaremos, turnándolos una por arriba. Listo. Y una por la parte de abajo. Así. Bueno, yo el metal que estoy ocupando es acero inoxidable, pero ustedes pueden utilizar el alambre que sea de su agrado. Cobre, latón, alpaca, tumbaga, el que ustedes gusten. Y la última vuelta. Bien. Ahora, esto es para la primer terminación. Que va a ser con una cuentita. Bueno. Aquí vamos a cerrar el eslabón. Haciendo este doblez. Y ya nada más lo doblas con una pinza. La pinza plana. Listo. Cruzamos el metal. Y cortamos por debajo del eslabón. Solo un poco. Ahora lo siguiente. Es meter la cuentita. Olé. Bueno, una vez que está adentro, solamente es cuestión de cerrarlo. Lo vamos a pasar. Entre el aro. Solo un poco. Y después, con la pinza plana, lo vamos a cerrar. Y así quedará el eslabón con una cuentita. Para la otra, lo que hago es tomar esta medida de mi pinza. Yo lo hago de esta medida. Son aproximadamente dos centímetros, dos centímetros y medio. Y corto. Y ya solo es cuestión de voltear el eslabón. Y con la pinza plana, hacer el espiral. Hago una U. Y después la presión. Para que quede bien cerrado el espiral. Y ya, solamente es cuestión de irlo enrollando. Perdonen que de repente desenfoque un poco. Pero es el primer tutorial. Me estoy peleando con la cámara. Pero estamos haciendo el intento. Bueno, así queda. Entonces ya nada más lo que vamos a hacer es abrir el eslabón. Y doblar el espiral. Listo. Solamente cerramos el eslabón. Y ya queda esta otra terminación. Así es como queda. Bueno, y para el tercero. Vamos a hacer un aro. Un poquito más grande de la medida de la cuenita. Así. Luego doblamos el mismo alambre guía. Para que cruce por la mitad del aro. Así. Y ya solamente es cortar en esta parte. Abrimos un poquito. Lo cortamos. Y en esta parte es donde va a ir la cuenita. Así. Y ya con los mismos dedos lo podemos meter. Y lo vamos a cerrar. Igual. Vamos a abrir el eslabón. Y ya solo es cuestión de darle vuelta a la cuenita para que quede por la parte de arriba como lo hicimos con el espiral. Y cerramos el eslabón. Y listo. Eso sería todo. Ya después es cuestión de ensamblarlos con argollas. Ya puedes hacer diferentes trabajos. Bueno, por mi parte esto ha sido todo. Muchas gracias. Cualquier duda, comentario, petición o encargos estamos a su disposición. Muchas gracias. Excelente día.